bienvenidos hoy estaremos haciendo una pizza de avena para ello estaremos pulverizando una taza de avena y para ello nos estaremos apoyando de una batidora o de una máquina de ésta de moler especias o lo que tenga la mano lo imprescindible aquí es pulverizar la avena luego a esta taza pulverizada de avena le estaremos añadiendo un huevo y media taza de leche caliente estaremos mezclando todo y añadimos una pizca de sal al gusto miren esta es la forma en que debe quedar su mezcla quiero que se fijen bien en esta consistencia no está dura ni está muy aguada la dejamos reposar por unos 5 minutos mientras en una sartén vamos colocando una cucharada de mantequilla o si usted quiere usar aceite de oliva aceite de su preferencia luego añadimos la mezcla miren después de cinco minutos ya ella se puso un poco más espesa con la ayuda de una cuchara vamos a estar acomodando la mezcla dándole forma de pizza y vamos a estar cocinando a fuego medio pasado unos dos minutos vamos a estar revisando los bordes para ver si ya está bien cocinada para voltear la estaremos revisando con mucho cuidado cuando la esté revisando y sientas que ya por debajo está bastante dura que está bastante consistente pues entonces estaremos listos para voltear ah ahora estaremos colocando por encima la salsa de tomate de su preferencia la vamos a estar esparciendo por encima de nuestra pizza uniformemente y luego ya tendremos listo el queso que vayamos a usar si es un queso que usted tiene que picar o si es un queso que ya viene picadito el queso de su preferencia y lo estaremos colocando por encima le colocamos una tapa para que nuestro queso se derrita y la pizza quede más deliciosa pasado un minuto podemos ver como nuestro queso ya comienza a derretirse no se preocupe por la parte de abajo pues ya al haber tenido una cocción cuando estuvo volteada anteriormente pues se cocina más fácil por debajo de todas formas usted puede cerciorarse puede levantarla puede mirar y ya nuestra pizza está lista casi para ser devorada yo le puse por encima un poco de salsa de ketchup pero usted le puede añadir por encima verduras tomate piña lo que usted desee añadirle no tiene que necesariamente añadirle el ketchup bueno esta pizza quedó deliciosa está suave miren bien cocinadita por debajo deliciosa vamos a repasar los ingredientes una taza de avena un huevo media taza de leche caliente y sal al gusto dos cucharadas de salsa de tomate queso y mantequilla o cualquier aceite de su preferencia para cocinar